Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que se vayan sumando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Voy a acomodarme el micrófono y el audífono para poder tener el diálogo que, bueno, me comprometí tener con Mateo Garrido Leca, que es este muchacho que la verdad que es sumamente divertido, que está haciendo un gran trabajo en sus diferentes redes, que hace algún tiempo ya destaca por lo que viene haciendo en YouTube, por sus parodias, por sus diferentes presentaciones. ¿Qué opino de la convocatoria de la Padula y de Riner? Me parecen muy bien. Ojalá que van en Huancayo. Hola, André, ¿cómo estás? Saludos para todos ustedes. Espero que Mateo esté por entrar en cualquier momento. Vamos a ver, le voy a escribir, pero me imagino que está por entrar. A ver. Mateo, ¿dónde estás? Bueno, en cualquier momento esperamos que se conecte Mateo Garrido Leca. Mientras tanto, gracias por sumarse. Roger Perú, Jason, Agro Selmer, Valladares Patrick, Jason Morales, Eduardo Flores. Gracias. Saludos desde Jauja, Pedro Aquino. Me dice Mateo que ya está, pero no lo veo. No lo veo, no te veo, Mateo. Ahora sí. A ver si me pasas, Mateo, el pedido para poderte dar acceso. Mateo. Nos estamos conectando con él. Ahí estás, Mateo. ¿Cómo estás, Edi? Qué gusto. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Si quieres, si quieres, si quieres, acomódate, no hay apuro. No, estoy. Acá está mi dato, me acabo de grabar yo un capítulo de un podcast que tengo, así que estoy justo con todas las luces, con todo seteado, perfecto para arrancar cuando tú quieras. Estábamos conmigo, ya arrancamos, no es cuando yo quiera, ya arrancamos, ya. Vamos, entonces. Cuéntame, Mateo, ¿cómo estás? ¿Por qué ha perdido la U? Y creo que eso puede haberte afectado el ánimo. Yo dije, de repente no quieres salir. No, 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 no. O sea, más molesto que porque tierra me la baja cuando siento que no juega bien, más que por perder. Y creo que hoy no llegamos, Cienciano se puso bien atrás y no supimos encontrar realmente cómo hacer daño. Entonces, me amargué. De hecho, en un momento estaba bien de partido, mi flaca me abraza. Perdón, mi hermano. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Mi flaca me da un beso acá y me dice, ¿de qué? No lo sé qué. Y justo vuelve a Cienciano. Y yo, ¡papá! Es mufa, es mufa. Es mufa, aparentemente, sí. Le he dicho que ya no, que no se acerque a mí en todos los partidos. Que se quede a un costado, por favor. Pero no, al final, digamos que es un traspié. Creo que lo hubo jugado bien a lo largo de la temporada y no hay preocupación. Es como, chamá, le perdimos, pero ya, no me afecta tanto porque sé que no es que venimos en un momento así tenso, ¿no? No, claro. Además, mira, me he cortado hace un ratito afeitándome, pero bueno, ya va a pasar. A todos nos pasa. Mateo, tengo entendido que eres súper futbolero, ¿no? ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. Sí, mucho, mucho. En realidad encontré yo el vínculo con el fútbol en medio de un cuarto de media, tercero de media. Empecé a comprarme periódicos deportivos para llevarlos al plan lector del colegio y me soplaba las 24 páginas del periódico, incluso la sección automovilismo, volei, golf, NBA, todo me lo soplaba. Resolvía mi crucirama, feliz. Y luego un poquito con la blanquirroja de la barra de la selección. Sí, estás involucrado con ellos, ¿no? Empecé con ellos en el 2010, cuando, es más, con Marcarián, pero ya desde que estaba Chemo ya yo conversaba con ellos. Sí, un día quiero ir, un día quiero ir, un día quiero ir. Ya ahorita por chamba no puedo estar tan involucrado en la parte administrativa de la barra, porque antes estaba en la universidad y a veces, hay que confesar, me tiraba un día de clases por irme a cortar papelitos, por irme a pintar una tela, ¿no? Bueno, yo faltaba clases para, yo faltaba clases para arbitrar los partidos del Interargollas en la universidad también, así que no es grave lo tuyo. Por eso, entonces, ya después con chamba se me hizo más difícil seguir en la organización. Sigo apoyando desde donde puedo, porque de alguna manera, como estoy en el medio artístico, tengo por ahí contactos con prensa o con artistas, tengo una base de gente que me sigue y, digamos, le doy difusión a los mensajes de la Lanquirroja, pero ya no estoy metido ahí en la chamba de peón, ¿no? En la chamba de hormigas. Claro, ya no activamente. No. Cuéntame un poco, ¿tú estudiaste ingeniería civil? ¿Es así? No, industrial, industrial. Ah, industrial, pero ¿trabajaste en una empresa de construcción, si no me equivoco? Trabajé en construcción, trabajé en textiles y trabajé en aceros. ¿Y qué pasó? ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Trabajaste en textiles, en construcción, en aceros, entendí, en metalmecánica. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Lima estudié y, bueno, lo que pasa es que yo en el quinto ciclo de la universidad descubro el stand-up. Llevo un taller y descubro el stand-up y siempre fue un hobby, siempre fue un vacilón. Pero como lo descubrí en quinto ciclo y fue un hobby, desde quinto ciclo hasta décimo, fue un hobby, pero un hobby que cada vez tomaba más relevancia y cada vez tenía más shows y cada vez había más ingresos también. Entonces, empecé ya por décimo ciclo y ya al primer año de graduado, cada vez veía, se empataba más la aguja de ingresos de ingeniero y la aguja de ingresos como comediante. Entonces, llegó un punto en el que dije, si puedo lograr lo mismo que como ingeniero ahorita, ya, todas las balas a esto que descubrí como pasión, ¿no? Me hace acordar un poco mi historia porque yo estudié Administración de Empresas y después de terminar y cuatro años después de acabar la carrera, empecé comentando en ovación con Miki Rospigliosi y haciendo programas deportivos y en un momento trabajaba en una empresa familiar y decía, bueno, si los ingresos del periodismo deportivo pueden superar a los de la empresa familiar, Chaito, gracias, no me pagues un sueldo que no me debo ganar y me fui por el lado del periodismo deportivo, ¿no? Que finalmente, yo creo que en verdad cuando, yo tuve la suerte de que creo que mi pasión la encontré temprano, ¿no? Mi pasión la descubrí a los 19, hay gente que descubre su pasión pues a los 45, 50 y perdió una vida dedicándose a cosas, pero por no probar cosas nuevas, ¿no? Por no probar... Por no atreverse, por no atreverse. Por no atreverse, yo tengo suerte de que pude atreverme, de que tenía la edad para equivocarme, para tratar y retractarme y bueno, la encontré temprano y creo que finalmente, por más que sea, digamos, comediante, una carrera difícil de vivir de eso, creo que cuando a uno es apasionado le metes tantas ganas, yo trabajo todo el día y no siento realmente que estoy trabajando. Sí, claro, esa es la gran ventaja, es la gran ventaja de trabajar en algo que te apasiona. Ahora, a mí me llamó mucho la atención, me encantó tu parodia de los periodistas recibiendo a la padula. ¿Ya? La de ahorita, sí, sí. Pasó, creo que nació del Insight, alguna vez creo que, no sé si es a Miguel Bosé o a quién le hacen una entrevista preguntándole, una muy viral, que le pregunté, ¿probaste ceviche? No me acuerdo a quién. Este, pero nace de ahí y ya en realidad es la exageración de lo que me lleva a mí como humorista siempre pensar en ya el absurdo, ¿no? Pero salieron preguntas muy divertidas que yo puse grabar y dije, tenemos preguntas, lo que se te venga a la cabeza. Y saqué. Bueno, pero, pero estuvo muy bueno y quiero preguntarte, tú, ¿así somos los periodistas deportivos? No, no llega a eso, no llega a eso, pero sí hay algunos que sí. Hay algunas preguntas, bueno, hay un video clásico en internet de un tipo que tuvo un accidente en carro y atraviesa la luna de enfrente y el periodista le dice, ¿y te duele? Y tú dices, ¿dónde está el criterio? No, me encantó, me voy a tirar de nuevo, ¿no? Sí, no, es brutal, es brutal. Entonces, yo creo que hay que tomarse todo con humor. De hecho, porque ahorita hay comentarios de gente que me está trableando seguramente, que me está jodiendo. Y yo soy el primero en burlarme de mí. De hecho, fue lo que, parece mentira ya, pero yo era, bueno, yo he sido muy reservado, muy tímido, muy pavo, la verdad, en el colegio. Y en el humor encontré que reírme de mí hacía que yo fuera, pues, mega chévere con la gente, popularón con las chicas, bacán para salir. Me llamaban a todos los grupos de salir, oye, ven a esta fiesta, ven a esta manchita, ven a esta reu. Entonces, siempre me empecé a reír de mí. Y creo que es una manera de ver la vida, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que estar en condiciones de reírse de uno mismo. Sí, sí, sí. Pero yo he visto y he leído algo sobre lo que te ha afectado, no sé si todavía, pero que te afectó en un momento los troles, ¿no? La gente que te escribe para insultarte, para agraviarte, para abatirte, para menospreciarte. Es algo con lo que yo he estado en contacto también, que conozco de cerca. Entonces, me causó, no te voy a decir extrañeza, pero me dio interés saber cómo viviste esa experiencia. Porque si tú tienes el desenfado de salir ante un escenario y ser el bufón, el gracioso, de tener toda esta creatividad y esta chispa, ¿cómo sí te afectan los troles y cómo sí te afecta lo que te escriben? Porque ya llega un momento en el que es carga un montón, ¿no? O sea, yo además pasé de, digamos, de ser anónimo a tener un pico de popularidad muy alto a de pronto tener tanta popularidad que pasé a ser, pasé al otro lado, ¿no? Ya llegué a cansar a la gente de alguna manera, me pasó eso. ¿Tú sentiste que saturabas? Sí, sí, sentí que saturaba y luego se volvió un chiste común. O sea, el decir que soy aburrido, el insultarme, el apellido no me ayuda, todas estas cositas que de repente son estigmas que se tienen contra mí, ignoras, 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 ya te hace un poquito de ruido, tratas de ignorar, pero sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces llega un momento en el que es un poco inevitable cuestionarte, ¿no? ¿Realmente soy esto que dice la gente o tengo que seguir siendo fiel a lo que yo soy? Finalmente yo, Eddie, tengo la suerte de que sigo llenando mis shows y sigo trabajando de lo que me apasiona y la gente que trabaja en la industria del humor sigue confiando en mí por algún motivo. Entonces, me llama Johanna Sanmiguel para que participe de su unipersonal, me llama Yuri Natters para que trabaje con ella en Pataclano para ser mi mentora, me llaman los productores para chambear con ellos, me llama Giovanni Cixia para su película. Entonces, la gente que tiene trayectoria en el humor me respalda y digo estas son las voces que yo debería escuchar y que me llaman de confianza para no hacer caso al resto de... Mira, a mí me tocó trabajar también en los medios de comunicación y hacer las transmisiones de tantos eventos y tantas Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, etcétera. Y claro, mientras no existía internet yo no sentía lo que pensaban de mí y ni me alcanzaban las opiniones porque no había forma de que lleguen a mí. Pero cuando empezó internet y cuando empezaron las redes, cuando empezó Twitter justo antes del Mundial de Sudáfrica y empezaron las críticas ante lo mínimo que dijeras estaban atentos para tratar de encontrarte el error y de criticarte y de atacarte y cuestionarme por qué defiendo tal posición o por qué defiendo al entrenador Autuori o si soy o no soy amigo de fulano de tal o si soy mermelero lo que quiere decir que uno se supone que cobra para tener una línea periodística cosa que a mí me resbala. En determinado momento también pensé yo y dije bueno tanto me dicen no me puedo quedar callado pero alguien en televisión me dijo no respondas. Lo que más les puede arder es que no respondas porque te están buscando la boca. No respondas. Hice caso y creo que fue un buen consejo enfocarme solamente en lo que pensaba yo de mí en mis convicciones y en lo que algún otro referente por ejemplo si el Beco me llamaba y me decía Kreisman tu problema esto o tu humor está muy fuerte o el doble sentido no cabe o cosas por el estilo lo tomaba en cuenta pero cuando alguien públicamente te trata de atacar de destruir la verdad que aprendí a tener piel de cuero piel gruesa ¿no? Sí hay que o sea cuando elegimos tener un trabajo público de alguna manera estamos expuestos a eso este y yo no puedo ser mezquino con las redes sociales que si bien hay mucha ligereza para decir muchas cosas también me han dado a mí una vitrina muy importante para yo llegar a difundir mi chamba ¿no? Que seguramente yo si hubiese querido ser comediante de stand-up de monólogos hace 20 años me hubiese costado muchísimo más llegar al lugar donde estoy ¿Hubieras necesitado radio o televisión quizás? Seguramente de hecho yo llevo a la radio por consecuencia de las redes sociales si vine a tener experiencia en radio un año era una radio muy under muy pequeña este entonces yo llego a radio nacional o sea a estudio 92 por consecuencia de tener un público amplio en redes sociales ¿no? entonces este nada va un poco por ahí ¿no? y creo que que yo me despierto cada mañana con sueño porque me despierto a las 6 pero pero feliz porque llevo a la radio a cagarme de risa y a vacilarme y acabo mi radio y me pongo a a grabar un podcast de humor o a escribir un nuevo show o a hacer un show corporativo y vivir de eso y feliz entonces creo que soy bien bien suertudo en ese sentido ¿no? es un privilegio el que puedes considerar que tienes ahora ¿cuántas veces escribiste o te reíste con la página de Fleishmaneadas? te digo de verdad yo habré haber metido retuitas Fleishmaneadas algunas cuantas veces pero no las sigo no las sigo me ha aparecido un par de veces porque porque si ponte hay algunas que ponen de ti o de Pedro Pedro por ejemplo fue un profesor Pedro Eloy fue un profesor Pedro García Pedro García yo llevé yo llevé dos cursos de periodismo deportivo uno con Pedro Ortiz y uno con Pedro Eloy porque también tenía la intención en algún momento de mi vida de ser periodista deportivo este y lo y lo retractan con tan fidelidad o o aterrizan en las palabras tan bien que tú dices es que esto es brillante ¿no? es una parodia de ellos y luego conmigo cuando veo memes míos que son buenísimos los comparto los retuiteo porque hay memes míos que son geniales ¿no? este nada felizmente y creo que me ha funcionado reírnos de nosotros te hace invencible pues o sea nadie se va a reír más fuerte no porque además además cuando uno está en vivo está sometido a la posibilidad de cometer un error de equivocar de patinar de soltar de soltar algo que no era a mí al principio lo de flechmaneadas te voy a decir me sorprendió y dije me han dedicado una página de facebook para vacilarme y para batirme primero me molestó y después la verdad que lo leía con mis hijos y me reía y ahora mi grupo de whatsapp con la familia es flechmaneadas es que llega un momento en el que de repente la sorpresa nos choca pero luego yo tengo muchísima gente estoy segurísimo que me sigue y que me trolea porque sienten que son cercanos a mí que son mis amigos como que tú a tu mejor amigo le aceptas que te diga cae este es fe de mierda pero a una a una extraña de repente lo tomas como un insulto bueno siento que hay mucha gente que me sigue que me trolea porque se siente cercana a mí por ejemplo y porque se siente que te está vacilando y que tú tienes buena aceptación con eso y que yo soy su causa por ejemplo mira Yecast 29 Yecast 29 acabo de leer tu comentario dice buena entrevista Z, 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 Z que me suelen poner Z a mí de aburrido sí he visto sí te pregunto con sinceridad mi querido Yecast 29 tú lo haces porque te llevo al picho o lo haces porque te vacila trolear ahí si responde veremos bueno está muy bien pero bueno entonces empiezan los shows y y los periodistas deportivos tenemos que tener un espacio seguramente en tus unipersonales y en tus podcasts del humor y en todos tus libretos me imagino porque porque somos especímenes extraños para la gente todavía todavía no la verdad nunca he escrito aunque mi primer monólogo yo cuando cuando llevo el taller de estándar me acuerdo que como era principiante yo decía no yo no puedo escribir ningún monólogo porque ya ya se ha escrito todo lo que yo quería hablar el colegio de hombres ya lo escribieron mi mamá ya lo escribieron no no se puede y me dijeron si hay algo tienes que encontrar un insight muy tuyo muy no se que y a la tercera clase llevé como insight le dije yo sufrí mucho cuando el cóndor Mendoza falló el gol contra Ecuador claro claro como no todos y para los chicos que me enseñaban que no eran nada futboleros me dijeron eso es a partir de ahí tienes que construir un material entonces mi primer monólogo era sobre fútbol sobre lo hincha que era yo y recuerdo que en un momento en el que yo proyectaba la imagen del cóndor Mendoza y este gol Eddie la sala completa hacía ¡ah! ¡oh! ¡no! pero todos todos revivían eso con una pasión y luego así el remate y la gente ¡ah! se reía y aplaudían y lo agradecían ¿no? hace hace poco también en mi último unipersonal uno de los momentos cumbres del show es un homenaje que daba a Daniel este entonces que a Daniel lo pude conocer porque trabajaba al lado mío en la radio y tengo algunas cositas pero nunca he dedicado un espacio para periodistas deportivos ni mucho para fútbol eran pequeños pero eso esto de la padula estuvo muy bueno ah bueno pero es que era tendencia había que decir algo con la padula ¿no? además la expectativa que se armó en prensa creo que por eso lo hice por la expectativa ahora vi un tweet que decían las siguientes noticias míralo tan entosa que es la prima de la padula este el el hermano de la padula está dispuesto a jugar en primera división lo que opina doña Peta de que la padula venga a jugar este y la otra era la padula ya tiene su ficha en reniec pero no tiene padre reconocido una cosa así como dice ¿por qué tanto? ya no pero lo más gracioso es que va a venir y si pasan dos partidos donde no meta gol lo van a querer votar del país más o menos ¿no? yo me lo estoy tomando con mucho humor yo quiero que meta gol y que le hagan su piñata para fin de año ¿no? y que la gente lo ame y lo ponga en el billete de 10 soles y que se hagan los memes de la padula ¿hay algo que no te tomes con humor? muy pocas cosas la verdad que muy pocas la muerte de mi abuelo me la tomé con humor este mis desgracias no hay mejor regalo para un comediante que una desgracia porque lo que para mí es desgracia para el resto por consecuencia es humor entonces pero eso suena medio perverso ¿no? pero es la naturaleza humana o sea tú sientes que tú sientes que tus sufrimientos son motivos de jolgorio para otros no solo mi sufrimiento en general el humor parte de una premisa de muchas pero una de las básicas es la superioridad sobre alguien la pérdida de estatus de otra persona yo me río de que un tipo camine por la calle y se caiga porque que idiota se cayó yo no me cadería yo soy mejor que tú caminando yo me río de un tipo que sube a la combi y se golpea la cabeza con el tope que burba se golpeó yo no me golpearía entonces siempre ah a ti te terminaron a mí no yo tengo enamorada ah a ti tu mamá te castigó a mí no me castigan hay un tema de superioridad que hace que cualquier desgracia por más minúscula que sea para el otro sea siempre un motivo de risa sobre todo cuando tú estás en un escenario que de alguna manera en un escenario con un micrófono con las luces tienes un estatus mucho más alto que el público entonces para que tú hagas que el público se siente en la confianza de reírte no vas a ir yo no comparto por ejemplo al humorista peruano que ataca a alguien del público y lo coge de punto de lorna claro todos la pasan bien menos ese yo en vez de coger a alguien de punto me cojo de punto a mí entonces todos se sienten relajados porque no estás atacando a nadie todos se sienten identificados contigo o sienten empatía contigo como es como el que está caído en el piso de alguna manera te dan ganas de abrazarlo de alguna manera te dan ganas de levantarlo entonces siempre funciona la desgracia para el comediante así que trato de tomarme todo con mucho humor todo pero todo ahora yo creo que no voy a ser infidente porque lo he leído en algún artículo que tú necesitaste apoyo psicológico para superar el tema de los ataques digitales de los ataques en redes sí 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 todavía tienes ese apoyo psicológico ya hace un buen rato que no voy al psicólogo pero fue a partir de ese episodio que ya empecé a ir al psicólogo cuando me logró ayudar y a aprender cómo manejar esta crítica o esta o esta burla o este o este bullying pongámosle seguí yendo al psicólogo por otros motivos pero porque entendí que ir al psicólogo era saludable de hecho la psicóloga me dijo algo muy importante me pareció súper atinado que me dijo uno no va al dentista cuando tiene la carie uno va al dentista para prevenir la carie igual es el psicólogo vas para bueno puedes empezar a ir porque hay algo que está fallando pero luego vas para prevenir entonces yo seguí yendo yo seguí yendo pero ya no por ese tema ¿no? pero a partir de ahí no por supuesto claro uno hace terapia yo no te voy a negar yo he ido salteándome por más de 20 años al psicólogo creo que todos deberían ir por una cuestión de salud emocional de equilibrio ante las situaciones difíciles que se presentan hay que tener un instinto y una capacidad de ser resilientes de capacidad de ser de afrontar y de adaptarnos por ejemplo a situaciones como esta por ejemplo ¿cómo te afectó la pandemia? yo entiendo que para ti ha funcionado debe haber sido mejor o sea a mí me afectó en el sentido de que se cayeron los planes del año ¿no? o sea yo estaba en temporada de teatro se terminó la temporada abruptamente ¿pero en lo digital? lo que pasa es que yo hace tiempo que me o sea yo si bien despego por digital ya yo me desapegué de lo digital no nunca fue donde yo quise convivir yo empiezo a hacer videos para que la gente supiese que yo hacía shows pero donde a mí me gusta convivir realmente es en el escenario entonces se me cortó la temporada tenía una gira programada para nacional para minipersonal se tuvo que cancelar de alguna manera me hizo zamaquear un poquito el piso y lo que sí me ayudó fue a que sea un nuevo comienzo a un nuevo sembrar ¿a qué me refiero? estoy escribiendo dos nuevos shows estoy en un nuevo proyecto de una serie saqué el podcast empecé un nuevo programa de radio con otra mecánica entonces fue un nuevo comienzo para empezar a sembrar de nuevo y cosechar tal vez el próximo año o en el 2022 quién sabe pero estaba muy cómodo estaba muy muy establecido zona de confort zona de confort entonces sí me ha venido bien este para crear de nuevo para para despejarme este igual es complicado a veces crear cuando tus únicos estímulos son tu sala y tu cama claro porque cuando uno está en zona de confort voy a voy a parafrasear al al apache carlos teves carlos teves dice que cuando uno se acostumbra a ganar se hamburguesa se hamburguesa así dijo se hamburguesa él dice que se hamburguesa carlito teves es un personajazo es un personajazo este no he visto su documental creo que hay un documental de teves hay una serie en la pacha hay una serie pero dime tú en algún momento querías ser periodista deportivo por qué porque me encantaba el fútbol solo por el fútbol sí en realidad sí yo jugué hockey en la selección de menores este mi hermano es surfer profesional mi hermano es el digamos el número dos en longboarding detrás de pico lo clemente este de alguna manera he estado asociado siempre al deporte y me gusta muchísimo pero cuando llevé los talleres de periodismo o las clases en la universidad me contaron desde la interna de lo que pueden saber Pedro Ortiz y Pedro Eloy toda la cochinada que hay dirigencialmente hablando dentro de nuestro deporte que me alejó dije dije por ejemplo me pasa esto con la comedia me río muy poco en los especiales de comedia que veo en Netflix porque estoy analizando lo sé ya no estoy riéndome con el chiste si no estoy viendo y por qué remato si no remato ya y por qué hizo tantas palabras más y no tantas palabras menos qué buen timing qué buena luz no sé qué ajá ya no estoy riéndome ni disfrutando claro estás en plan de analista es lo mismo que me sucede a mí que ya no voy al estadio para estar en la tribuna y gritar contra el árbitro o gritar un gol y emocionarme con cada ataque sino para analizar cómo sale jugando cómo se para con cuántos en el fondo por qué dónde presiona etcétera bueno no quería no quería perder esa diversión que siento al ver los partidos o esa o esa emoción que me genera ver a la selección por ejemplo entonces este lo que he empezado a hacer ahorita en redes un poco por chacota es que estoy narrando este para mí para mí en mis cuentas de redes sociales estoy narrando los partidos que me provoca pero totalmente la chacota o sea si tuviese por ejemplo el control para poner zap pero en vez de que se ponga en inglés se ponga narración a la joda me escuchas a mí claro yo me sé los jugadores de la U pero los de Ayacucho no tengo ni idea entonces va Pepito no te digo no te digo lo que es transmitir un partido entre Arabia Saudí y Corea del Sur más o menos no no olvídete olvídete ahí pregunta ¿cómo es? ¿ustedes le han apuntado en un papel las posiciones y cada nombre? nosotros tenemos nosotros tenemos la nómina de jugadores el parado sobre el terreno supuestamente cómo acomoda su estructura táctica y técnico pero después los ubicas por la por la posición en la cancha por los números y después de que ya lo ve muchas veces hasta por cómo corre yo no necesito ver hola ¿me escuchas? ahora sí ahora sí que los ubicas por la posición en la cancha por la posición en la cancha y por la función y después en determinado momento cuando ya los ves muchas veces ya hasta por su forma de correr los reconoces pero pero claro es muy difícil pero cuando te toca un mundial y te tocan jugadores que no has visto nunca o jugadores de como te digo de Corea del Sur o te toca transmitir Arabia Saudí tienes algunas referencias de los que están en ligas importantes pero después tienes que ver en la cancha en el movimiento cómo se desenvuelven y ahí está lo difícil porque sobre la marcha y en vivo tienes que estar intentando interpretar las intenciones del técnico y de los jugadores y trasladarlas al público claro tal cual entonces yo lo que empezaba a hacer es narrar porque yo si separo mis dos horas al día no sé si se me escucha porque siento que se te colgó el internet no no te escucho yo siempre separo mis dos horas al día para ver a la U y para ver al Arsenal son los clubes de los cuales soy simpatizante hincha de la U simpatizante del Arsenal entonces dije si ya no voy a sentar a huevear esas dos horas del día ¿por qué no le saco provecho con contenido? y me pongo a narrar y Eddie narro o sea va la moto quina run run arranca la moto se la quita Pepito se la quita Pepito se la pasa Juancito no sé quién eres el pateo al arco la tapó Carvallo tapó el arquero lero lero o sea ya es una narración totalmente ¿has escuchado has escuchado las narraciones del bambino Pons me imagino cuando canta los jueves de Inglaterra por supuesto pero él narra con rock en inglés yo narro con reggaetón ¿no? este rapeando sí 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 pero pero nada eso es lo que he empezado a hacer pero igual disfruto entonces Ponte me meten un gol y tengo lo que decía Daniel en su momento ¿no? el único equipo con el que me dé la licencia de ser parcial es con Perú entonces cuando le metían gol a Perú era gol chileno por ejemplo decía Daniel no lo gritaba gol chileno muchos narradores lo que pasa es que el narrador transmite emociones describe lo que sucede y transmite emociones y el comentarista porque por ejemplo yo cuando empecé a dedicarme a esto dije tengo que matar al hincha que llevo adentro no puedo ser hincha a la hora de analizar si tengo que decir que fue penal en el área de Perú tengo que decir un juez penal en el área de Perú si tienen que sacar una tarjeta roja a Zambrano tengo que decir es tarjeta roja para Zambrano ahí el pasaporte para viajar pero para comentar hay que guardarlo en el cajón exacto ahora yo que no estoy en ningún medio profesional no estoy en ningún medio oficial yo le meten gole a la U y digo la puta madre ¿cómo te van a hacer ese gol? entonces ya el hincha que está escuchando esa narración también quiere decir eso entonces siente cierta identificación y lo vacila también entonces ahí estás llevando estás llevando la voz del hincha al relato es lo que estoy tratando de hacer súper a la onda ya le escribí al tanque para que me dé clases también este me va a apoyar ahí un poquito y el tanque me va a comentar en algún momento un partido para que me diga más que comentar el partido para que me diga no, narraste mal eso tenías que decir tal, tal, tal pero Mateo estaba solo estaba solo claro algo así algo así entonces nada disfrutar por ahí yo sí quiero seguir disfrutando del fútbol y no no analizándolo tanto porque lo paso muy bien viéndolo lo paso muy bien no quiero no quiero automatizarme cuando no juega la U o no juega el Arsenal ¿cuál es el equipo que más te gusta ver? la verdad no 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 tengo uno busco el partido que se vea más parejo más atractivo de Champions de Europa League de Libertadores ¿no? pero no suelo ver tanto en ese aspecto porque bueno, ahorita que estamos en pandemia cada dos, tres días hay partido entonces ya es un montón de tiempo de ocio son dos horas diarias que me tiro viendo fútbol entonces digo no, ya para para que hay que trabajar también a ver jugadores que admires que tú digas desde chico porque entiendo que ves fútbol desde que tienes uso de razón seis, cinco, seis, siete años me imagino ¿cuáles son ídolos tuyos que hayas visto que tú digas este es un monstruo? Diño Diño sin duda Diño el primero Román también soy muy de diez me gusta más una asistencia perfecta que un buen gol disfruto más esa inventiva para resolver este en Perú bueno desde chiquito yo decidio lo o sea para mí era impresionante lo decidio pena que después se fue al otro club pero de alguna manera era al otro club no es nombrado al otro club no, no, no sí, no pasa nada no pasa nada no pasa nada con Alianza no, no, todo bien de hecho yo toco de apoyar la no este no locura no fanatismo en ese sentido entonces bueno por ahí por Perú un poco eso ahorita bueno me encanta Fábregas me encanta este Calanoblu me encanta uy ah estás bien por ejemplo entonces tú tienes que haber sido un admirador de Xavi de Iniesta sí, sí por supuesto por supuesto solo te estoy buscando algunos que no son los que te va a decir todo el mundo ¿no? este me encantaba el Conejo Xaviola eh pero no sé los dieces los dieces me encantan y no siempre los dieces Osil me 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 destruye Osil cuando jugaba con Pizarro ¿te lo acuerdas tú cuando jugaba con Pizarro o no? sí sí, 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 sí sí, sí sí, claro claro que sí bueno en la época de Pizarro me encantaba Mackay Roy Mackay este y algunos otros más ¿no? pero ahorita no tengo tantos en mente si se me ocurre te lo diré eh Cacá Cacá impresionante eh varios varios sobre todo los dieces los dieces me encantaban volantes ofensivos que dicen algunos que están en extinción pero bueno sin Edín Zidane tiene que haber sido para ti un cracksote totalmente totalmente pero sí pues ya no hay tan ¿qué club ahorita juega con un diez? Perú con Cueva bueno Perú con Cueva pero porque Gareca muere en su ley con tener un diez Gareca muere en su ley con un diez ¿no? pero este pero sí son pocos son pocos los clubes que juegan con diez me encantaría lo que pasa es que cambió cambió un poco porque ahora la multifuncionalidad de los jugadores hace que tú veas a Kevin De Bruyne como diez pero también como seis como ocho como extremo y como nueve y además además hoy son todos atletas pero pero bestiales o sea son máquinas físicas de potencia impresionantes ¿no? hace poco me asombré con una estadística que decía que un jugador tenía la pelota o sea tenía la posesión de la pelota por partido tres minutos ¿y esto es? y yo decía pero yo la pichanga la tengo diez minutos por lo menos ¿cómo va a ser? entonces este es impresionante ¿de qué juegas en tus pichangas? de seis ¿de seis? en la misma posición que yo sí o sea recuperador y distribuidor pero más más distribuidor ahora no de diez porque de diez te caen rápido de seis tienes más espacio ahí para más espacio sí para soltar un poquito pero corro corro mucho eso sí soy un poco motorcito ¿fútbol 11 o fútbol 7? ambas ambas en fútbol 11 es mucho más difícil ser seis la verdad es que das dos pasos hacia adelante y dejaste un huecazo enorme atrás te picaron horrible en fútbol 7 fútbol 6 puedo correrme toda la cancha ¿no? soy pesado estoy presionando arriba presionando abajo boom y de vuelta fútbol 6 es bien fútbol 11 es bien difícil Mateo ¿te preocupa la política? más que me preocupa sí estoy interesado o sea no soy un tipo que para ay no puede ser ha pasado esto creo que hay que convivir ya con las desgracias políticas que nos pasan ¿no? pero sí estoy interesado sí vivo un poco pendiente sí me informo a veces me gana el tiempo para estar siempre informado pero sí tú tuviste que hacer una clara tuviste que marcar una distancia de Mijael ¿no? ¿qué pasó ahí? no en realidad lo que pasa es que Mijael pues tiene más trolls que yo entonces a mí me caían insultos ¿es familia tuya? mi viejo y su papá son primos segundos ok no es muy cercano no es tan cercano y de hecho yo no he conocido a Mijael en el año 2018 tal vez o sea recién ¿no? y lo conocí de hecho porque fui a Altavoz porque ahí estaban las oficinas de Plomo del Mamo Plomo el Mamo Plomo tenía las oficinas ahí y yo fui a hablar unas cosas de chapa con Plomo y le toco en la puerta y decía oh ese es Altavoz acá está Mijael y ahí lo conocí ¿no? entonces yo en realidad más que marcar distancia con él yo lo que dije fue saqué un tuit diciendo me están insultando a mí por lo del APRA pero yo no soy el que es del APRA gente yo no soy están etiquetando equivocados es él pero tú eres una persona formada en ingeniería industrial por lo tanto sí sigue sigue tranquilo me escuchan no más no hay problema sigue por lo tanto tranquilo tranquilo dale por lo tanto tienes conocimientos tienes experiencia en temas de economía en temas de del funcionamiento de la economía de lo que necesita o no un país te preocupa un poco hacia dónde qué rumbo toma el país siempre no o sea el rumbo que toma el país finalmente nos va a afectar a todos así que sí siempre estoy estoy pendiente y además creo que en mi generación es difícil que los jóvenes se metan en política es bien difícil yo he sido reacio a la política por muchos años en mi vida es recién te podría decir desde las elecciones de PPK recién en ese periodo electoral es que yo realmente me involucro y leo noticias y escucho noticiero y leo columnistas y leo cosas de afuera y demás este a partir de ese periodo electoral y creo que la comedia es una gran herramienta para dejar de hamburguesar la política y que le llegue más fácil y que le llegue más fácil a la gente de mi edad que creo que la gente no se mete ahí porque no entiendes una palabra que parece un abogado de derechos súper complicada y no sabes lo que es constitución y no sabes lo que es el consejo de ministros y la diferencia con el congreso entonces hay tantos términos complicados que creo que el lenguaje coloquial de la comedia ayuda a que llegue eso a nosotros y los jóvenes somos los que hacemos cambios finalmente si yo te preguntara Mateo imagínate que así como la serie Designated Survivor murieron todos y tienes que tomar la presidencia del país uff que tipo de país te gustaría que tipo de estado te gustaría que fuera el Perú bueno claramente uno como Suecia Finlandia y demás que son casi que ronda la perfección Canadá una cosa así pero tú sabes que hay un ucraniano que era comediante y terminó presidente ajá no sabía no tengo el nombre pero me parece que el actual presidente de Ucrania era comediante este pero ¿por qué? ¿por qué no me diría? creo que por ese lado yo soy muy de centro sí creo que hay cosas que una buena izquierda puede ayudar pero sí soy claramente de una postura mucho más de derecha mucho más digamos pro mercado propiedad privada iniciativa privada incentivo a la inversión etcétera soy mucho de humor negro entonces este es que Alan regala cosas pero todo el tiempo ¿no? entonces es innegable ahora hay hay este los que siguen viviendo bueno no sabemos ¿no? los que siguen este siguen regalando cosas o sea Toledo sigue regalando maravillas que son como uno se pregunta ¿cómo puede ser que esto realmente esté ocurriendo? son regalos para ti son regalos son regalos por supuesto o sea lo de Barneche ahorita este es pero es un regalo ¿no? ¿cómo vas a decir? ¿lo del chicharrón? lo de los lo del sueldo mínimo lo del sueldo mínimo que dijo 750 soles que tú dices ¿pero en qué país vives hermano? por favor ¿no? entonces este hoy hoy de hecho el tema en la radio era en el Perú de Barnechea ¿no? en mi cuadra no la cuida el serenazo la cuida un Power Ranger en el Perú de Barnechea no se no se tome moliente se toma late frappé no sé o sea hay cosas que tú dices no puede ser pitu caso pitu caso pitu caso yo soy pituco hoy día pero ya y este tipo elevó los niveles ¿no? entonces este y Vizcarra a Vizcarra también lo troleo o sea yo en realidad troleo o vacilo más que a la persona el error una ley de la comedia es no te burles de quién es sino de qué hace qué hace exacto o qué dice o qué dice exacto entonces no es la esencia de la persona a la que tienes que burlar yo no voy a reírme de Toledo por sus raíces andinas voy a reírme de Toledo porque lo capturan borracho en Estados Unidos ¿no? entonces este hay diferencias en dónde puedes atacar entonces creo que eso es súper importante y y Vizcarra ha tenido errores y yo voté por Kuczynski y cuando Kuczynski hizo el indulto le pegué con palo a Kuczynski y cuando metió la pata en otros momentos le pegué también entonces este lo bueno que tiene la política es que como siempre son la clase de poder tú siempre puedes pegarle a los de arriba ¿no? siempre está bien visto cuando dejan porque a veces porque a veces restringen las libertades de expresión también bueno felizmente no es el caso acá este aunque alguna vez alguna vez me metí con el APRA de hecho la vez que deslindé en Mijael me metí con el APRA porque la señorita Carla Calle que no sé quién es pero tiene tribuna en Twitter pero no en Twitter sí Edi no sé quién es no sé qué hace no sé no sé qué es esa chica pero bueno me intentó molestar creo que ha sido creo que es periodista creo que es comunicadora pero además es militante aprista eso sí sé ah ya ok ya yo no sé si era Twitter si era youtuber no sabía ya este entonces yo solamente dije gente yo no soy Mijael por si acaso no me etiqueten a mí es otra cuenta y Carla Calle me insultó porque hablo de mi familia y demás yo tengo familia metida en el mundo de la corrupción y delincuencial no voy a negarlo yo no los elegí pero son familiares este y se me atacó por ahí y yo ataqué diciendo mira yo no elegí mi familia pero tú sí elegiste esa de Lapra sorry la cagaste y Mulder se molestó y Mulder me insultó y yo el otro día a Mulder de vuelta este entonces siempre golpeas un poquito a después he recibido amenazas de Lapra pero nunca pasó nada eh ¿de qué tipo? ¿amenazas cómo? no amenazas de Twitter amenazas de te vamos a encontrar tenemos que ir acá te vamos a matar no sé qué pero pero no son trolls no pasa de eso ¿no? entonces este eh nada al final del día felizmente en este país si hay libertad de expresión y bueno ¿cuánto JB y el Carlos Orden se han invitado? ¿hay un monólogo de Jaime Bailey burlándose de Alan siendo presidente del país? ah por supuesto bueno yo lo vi a Jaime Bailey preguntarle a Alan García candidato cuando era fijo que ganaba la elección preguntarle si si se había sometido a una cura de sueño y y aquel famoso programa de pulso que fue cuando Jaime tenía 18 años ¿no? fue un atrevimiento de su parte pero el presidente iba a tener 35 años nada más claro así nos fue así nos fue o sea felizmente se nos deja criticar y de nuevo creo que la comedia es una gran herramienta para que para no solo criticar sino llevarle mucha gente centena de cosas de política que a mí me sorprende a través de de mis videos sí claro tú sabes que es muy gracioso que me me están escribiendo que no me quede dormido porque me dicen que no me quede dormido porque yo de sueño porque yo de sueño ese es el chico yo de sueño bueno pero bien gracioso porque están con sueño pero están pegados ahí igualito te siguen porque te siguen a ti no me siguen a mí han visto que tú estás en vivo y entonces han entrado no no es una es es cada uno tiene su público que ha jalado y los que se están quedando porque se están vacilando y se están divirtiendo pero ahí están ahí están por supuesto te gustan las imitaciones te gusta imitar me encanta me encanta me encantaría desarrollarlo más ahora más me gustan las imitaciones de voces que que cuando ya que el gesto que el gesto también pero cuando ya te pones todo el armatoste ya siento que es como como bien fácil si tú eres capaz de sin de prótesis si huevadas imitar me parece genial para ti ¿cuál es el mejor imitador? creo que JB creo que JB o Fernando o Fernando Fernando Armas estamos hablando de peruanos ¿no es cierto? sí claro 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 no te estoy preguntando Julio Zavala internacional ¿quién me habrías dicho? ¿Julio Zavala? internacional no no tengo un nombre puntual no 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 te iba a decir un elutier pero no no creo que no conozco tantos pero no creo que Fernando podría ser podría ser el mejor me parece o sea él imita por ejemplo él imita por ejemplo a Fujimori y no necesita disfrazarse para tener la cara de Fujimori cuando está hablando como él exacto exacto y hay un tema con los gestos también hay un tema con alguna vez escuché del mismo Fernando que para llegar a una voz a un tono de voz también hay que poner un poco la cara del personaje o sea es más difícil que yo haga hay que desalber así va desalber hay una diferencia de alguna manera intentar Manolo Rojas es muy bravo Manolo Rojas es muy bravo también sí ahora ¿tú tienes alguna imitación más o menos trabajada? pero de político de político no de político no de quien sea de quien sea tengo me sale muy bien y la gente me lo ha reconocido no sé si viste en Madagascar la película sí claro y había un monito que era el rey de la celda el rey de Madagascar que era el rey Julien se llamaba ese monito suelta este bienvenido a Madagascar estamos por medio un rey cantando una conversación muy importante vamos a hablar de política de lo que es la comedia y lo que hacían todos los invitadores del Perú claro que sí vamos a hablar de otra cosita más ese me salía este me sale calamardo de Bob Esponja a ver vamos a hablar de lo que tú quieras Eddy tú me dices si quieres hablar de cosas como fútbol lo que te provoque yo lo hablo contigo sin ningún problema también me sale que me destruye la garganta este de ahí hay unas cuantas más a veces me sale Homero a veces no me sale hay unas cositas por ahí que vamos sacando pero en general personajes de dibujo animado personajes de ficción no personas sí porque el personaje de dibujo animado creo que es más fácil porque siempre es una voz impostada siempre es una voz no natural entonces cuando sacas un personaje real el timbre de voz el tono es más humano entonces ahí no hay que apuntar a la garganta ni a las inflexiones del personaje sino hay que apuntar al timbre y eso es mucho más difícil entonces por eso es que me parece mucho más paja la chamba que hace Fernando que hace Manolo que hace JB la de buscando a Nemo me piden que le imiten no yo me parece que me parezco a Dori la azul y también pierde la memoria también pierde la memoria también la pierdo pero este pero no me sé la voz no dime Mateo como es un día común y corriente en tu vida bueno tempranito para la radio antes estaba de 6 a 10 pero el horario me lo redujeron de 7 a 10 porque la gente ya no se despierta a las 6 la gente ahora si tiene reunión a las 8 a las 7 y 55 5 para las 8 claro claro y ni siquiera prendes la cámara te conectas al zoom por el celular y estás ahí dormido desde la cama nomás desde la cama ya no les importa entonces me dijeron mira no es necesario que arranquemos a las 6 de la mañana la verdad así que vamos a arrancar a las 7 y vamos de 7 a 10 entonces estoy en la radio de 7 a 10 me suelo quedar una horita más en la radio siempre haciendo preproducción para el día siguiente porque yo soy también productor de mi programa entonces trato de no hacer solamente ya el tema del día es tal cosa sino crear secuencias crear personajes de hecho voy a entrar esta semana o la próxima arranca un personaje político en mi programa que va a ser un candidato a ficticio 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 con otro nombre otro look otra voz otro todo y ojalá que tenga la repercusión suficiente porque me encantaría que este personaje ficticio tenga tal repercusión que puede entrevistar a los candidatos de verdad este más adelante y ponerlos un poco en aprietos joderlos un poquito ¿no? o sea ahora ¿qué posición política va a tener este personaje? ¿va a ser de izquierda? ¿va a ser social confuso? ¿va a ser comunista? ¿va a ser progre? ¿o va a ser facho? va a ser progre y va a ser este de derecha pero se va a confundir va a ser fumón va a ser un fumón de miércoles va a ser un pastrulo 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 de hecho ya le puse el nombre se va a llamar este estoy tanteando que sea buena noche mi nombre es Ramón Fuentes ustedes me pueden llamar Ramón o Román si se equivocan o Ramón Fu como mis amigos llevarlo por ahí este vamos a ver qué sale pero sí me encantaría que como yo llego a los jóvenes quisiera entrevistar a los candidatos de verdad que se salgan un poco del molde de saco y corbata y que sean empáticos con los jóvenes y que den sus propuestas y que planteen los temas que nos interesan a nosotros y poderlos hincar un poquito sí incomodarlos ahora Mateo tú me hablas mucho de tu llegada con los jóvenes hay algo que a mí me preocupa mucho que lo he visto entre los jóvenes lo he visto entre mis hijos lo he visto en generaciones que van de tu edad para abajo o a veces inclusive de tu edad para arriba en algunos casos también el poco conocimiento que hay de nuestra historia reciente de qué fue Sendero Luminoso quién fue Abimael Guzmán quién fue quién fue su cúpula el daño que le hicieron al país lo que significó Sendero el MRTA lo que fue la embajada de Japón uno les pone fotos y a veces ni siquiera los reconocen es alarmante porque uno dice si no reconoces tu historia puedes caer en repetirla sí y hay videos increíbles que hay chicos en la calle que se pasan con la foto de Abimael y te dicen no es el KFC ¿qué te pasa? pero pero muy mal muy mal los chicos este no no tengo una postura clara con eso Edi porque yo no sé si es culpa de nuestra educación o simplemente es falta de interés entonces pero quizás con tu llegada podrías hacer algo por ahí sí te lo dejo como idea sí seguramente sí seguramente sí este mi mi intención es que que los chicos de alguna manera tomen postura que no no es convencer de mi postura política pero sí es oye escucha un poquito lo que pasa cada fin de semana no todo es TikTok no todo es el videíto que aguerriza entonces este claro piensa un poquito en qué país quieres para ti para tus próximos años qué tipo de país quieres sí y creo que parece mentira parece cliché pero eso es que el futuro del país está en nuestras manos o sea finalmente siempre siempre hay una renovación siempre hay una nueva generación que ingresa y si esa gente no tiene ideas concretas o claras o consecuentes vamos a seguir deambulando en un país improvisados entonces este creo que eso es importante ¿no? bueno Mateo se está terminando el tiempo sé que creo que te estás preparando la comida ¿tú comes sal o comes chatarra comes lo que venga gaseosas te llenas de gaseosas te llenas de yo convivo con mi flaca y mi flaca cocina increíble pero ella para dieta entonces ella cocina la dieta para ella y a mí me cocina lo que a ella le gustaría comer pero no va a comer pero te beneficias tú yo le digo dame de tu dieta o sea si te da flojera cocinar no me dice no quiero cocinar algo rico para olerlo y luego comer yo mi dieta y yo bueno como quieras entonces ¿hay tiempo para el deporte en tu día a día? había no o sea cuando no había pandemia yo jugaba pichanga por lo menos tres veces por semana iba a hacer refuncional también tres veces por semana pero la verdad es que en casa soy bien flojo y no me provoca hacer absolutamente nada he priorizado dormir bien porque antes dormía tres horas cuatro horas por sobrehacer deporte entonces este cuando vuelvan a abrirse las calles y la vida en realidad seguramente volvería a ser este functional seguiría con las pichangas en verano correr de tabla pero tanto tanto igual soy flaquito ¿no? pero este sí claro pero por supuesto nunca está de más nunca está de más pero para llegar bien a los 50 hay que preocuparse a los 25 sí es verdad es verdad es verdad es verdad Mateo te agradezco mucho por esta hora de conversación lo he pasado muy bien espero que tú también sí espero que se pueda repetir en algún momento de repente para comentar algún triunfo en la selección algún buen partido en la eliminatoria para que nos narres algunos goles que se presenten mira si tú te animas un día a narrar conmigo un partido o sea yo narrar y tú comentar a la chacota yo así feliz ya probamos probamos no hay problema ya está Eddie un gustazo yo no sé si te acuerdas pero por lo menos yo creo que nos conocimos en algún evento de o la liga contra el cáncer o magia o alguna de esas sí exacto o creo que la liga contra el cáncer alguna de esas pero tú eres una de esas figuras que yo he visto siempre pues desde mi sillón desde chiquito en las pantallas y que para mí por más que tenga ya 7 o 8 años en el mundo del entretenimiento me sigue pareciendo impresionante llegar a esta naturalidad de conversación con gente que para mí estaba acá entonces nada te agradezco mucho la invitación y que sea todo éxito para ti igualmente Mateo te agradezco lo he pasado muy bien y te agradezco por ese concepto que te has quedado por verme tantos años en transmisiones deportivas ojalá compartamos un día esa transmisión en joda va a ser un placer ojalá que así sea un abrazo Eddie que esté muy bien cuídate chau chau gracias chau 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 chau